Y sí, para mí a los 72 años lograr esto, no pensaba nunca en una cosa así. Pero yo creo que en la vida uno cosecha sin querer lo que siembra. Y yo he hecho mucho por el golf. He colaborado. Un ejemplo es haber diseñado, hecho a Donoren y haber trabajado para que la cancha de golf el 8 de diciembre del año 94 se inaugure. Y todavía sigue vigente y ya es por vida. El año pasado en Manwich inauguré la jaulita de golf de Manwich para chicos especialmente con discapacidad. Y todavía esa escuelita sigue vigente y cada vez con más chicos. Y los llevamos a jugar a los horneros, sábado que podemos. Todo eso a Donoren, todo por el golf. Y para mí, a ver, está mal decirlo, pero para mí es el cúlmino, lo máximo que puede lograr un jugador de golf. Y se lo debo a la Asociación Argentina Golf, por supuesto. Que siempre hace cosas, por ahí no se reconocen las cosas que se hacen, pero la Asociación también trabaja para los aficionados. Y este es un ejemplo de ello. ¡Gracias!